Hemos leído las declaraciones del pronunciamiento público del doctor Ayala Mora y claramente hay un tema muy evidente. La norma del Consejo de Educación Superior señala que una persona que trabaja como rector puede trabajar máximo tres horas por semana. En este sentido, él ha señalado que trabaja 40 horas, por lo tanto se puede decir que ha violado la norma. O la otra también vale la pena señalar que es una persona que trabaja 80 horas, porque sería 40 horas como profesor y 40 horas como rector. Pero más allá de eso, lo que sí vale la pena señalar es que en este caso, la norma ecuatoriana señala que un rector solo puede trabajar tres horas dictando clases como profesor, porque el resto tiene que dedicarse a dirigir la institución. Eso por una parte tiene que quedar muy claro. Por otra parte, habla del decreto 247 y preguntémosle si es que cumple los requisitos para que le aplique la norma del decreto 247. Claramente no le alcanza para poder acceder a los niveles salariales de este decreto emitido por el presidente de la República, donde se dice que se tiene que tener 100 publicaciones en revistas indexadas, de las cuales 30 tienen que ser de alta citación en prestigiosas. Y por ejemplo, en Scopus, el doctor Ayala Mora tiene cero publicaciones. Entonces, lo que señala en su comunicado es realmente una mentira completa, en donde existe manipulación y tergiversación de la verdad frente a lo que presentó el presidente de la República. Y lo que se quiere esconder aquí de fondo es el tema de su salario y de sus ingresos, que además está jubilado y como la jubilación recibe recursos adicionales más allá de los 8 mil dólares que recibe por salario, y los aproximadamente 3 mil dólares que recibe salario como profesor, los 8 mil dólares, y los 3 mil dólares que recibe en este caso como rector. Entonces, está haciendo cortina de humo para, en este caso, tergiversar el tema de fondo que es el tema salarial. Entonces, es importante señalar que nosotros creemos que en este sentido se tiene que cumplir la norma nacional y tiene que cumplir algo que es fundamental, que un rector solo pueda dictar clases por 3 dólares. Con todo respeto, o sea, nadie marca los billetes, nadie marca los dólares para saber de dónde vienen los recursos y por lo tanto es imposible que él pueda decir. Hablábamos, es como que diga en este caso que nosotros gestionamos una cooperación por fuera de los recursos y con esa cooperación internacional me están financiando a mí el salario como ministro. Eso es un absurdo lo que se acaba de mencionar. Lo que menciona en este caso el rector de la Universidad Andina, no usted que me hizo la pregunta. Secretario, buenas noches. Quisiera conocer en otro tema si se abordó sobre los becarios y sobre el punto específico que trató el presidente en la sabatina, por favor. No abordamos el tema de los becarios en esta ocasión, el tema de los becarios es un tema que realmente ha sido, cuando uno ve los resultados ha tenido un impacto positivo en la sociedad ecuatoriana, como bien señalé, el 98% de los becarios ya tienen en este momento empleo, y obviamente de ese 2% nosotros a pesar de que nosotros lo que nos interesa sobre todo es formar a los estudiantes a través de financiamiento de becas, también estamos preocupados por su reinserción laboral y vamos a tener actos en pocas semanas, la próxima semana, en donde se va a ver justamente cómo la importancia de las becas para el desarrollo del país, en este caso en la oferta de los servicios de salud. Entonces, tenemos un equipo que generalmente está gestionando y un tema importante, nosotros a todos los becarios, antes de que lleguen al 100%, les ofrecemos que sean profesores de la nivelación o de los institutos técnicos y tecnológicos, y los estudiantes toman la decisión si es que aceptan o no aceptan, pero obviamente el impacto que ha tenido en un recambio generacional, por ejemplo en el sistema universitario, alrededor del 40% de los estudiantes están insertados en la universidad ecuatoriana, alrededor de un 25% están en el sistema de salud y un 20% están en las empresas públicas del estado y el restante está en el sector privado. Entonces, seguiremos trabajando para que todo becario pueda insertarse lo más rápido posible dentro del mercado laboral. ¿Qué otros temas se abordaron con el presidente Rafael Correa en esta reunión? Bueno, ahora vimos un tema de la necesidad del fomento al posgrado ecuatoriano, cuando digo al posgrado ecuatoriano es que es necesario en el momento de desarrollo que estamos, necesitamos buscar un patrón de especialización y también necesitamos por lo tanto estudiantes con especialización de nivel de maestría o doctorado y por eso es necesario ampliar la política para que las becas de posgrado lleguen a otras universidades, se amplíe el número de becas, llega la gente más pobre y se amplíe también el número de carreras que debe recibir el posgrado. Entonces, estamos trabajando en una propuesta en ese sentido. Secretario, permítame una pregunta en otro tema. Por decreto ejecutivo el presidente designó ya a los representantes de los consejos de igualdad, entonces quería preguntarle desde la Cenecid, ¿cuál podría ser el aporte que pueda dar la Cenecid a estos representantes de los consejos? Porque varios sectores critican esta designación porque dicen que en la Constitución ya está establecida la igualdad entre todos los sectores y que estos consejos de igualdad van a ser una función doble de lo que ya permite la Constitución sobre este trabajo que van a hacer. Bueno, o sea, no sé exactamente qué dice el decreto, pero en términos de principio, una cuestión es lo que diga la Constitución y luego es cómo simplemente, yo puedo dar el caso de la educación superior, en la educación superior fomentamos una equidad de género, pero para implementar necesitamos en este caso normativas, incentivos que permitan justamente esa equidad de género, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros ponemos en las devaluaciones que las universidades tienen que cumplir una paridad de género en sus autoridades, entonces es necesario implementar y es necesario que existan instituciones que estén vigilantes de que se cumpla esa equidad, porque si no queda en letra muerta, ¿no? En el caso del sistema de educación superior ha habido grandes avances, por ejemplo, cuando entramos al gobierno apenas un 15, 16%, no llegaba al 20% de las autoridades eran mujeres, ahora estamos hablando de un 47%, no había ninguna rectora mujer, ahora existen rectoras mujeres dentro de las universidades estatales, ¿no? Entonces, realmente sí se necesita el tema de política de cuotas, ¿no? Necesitamos que haya más ingreso por parte de los estudiantes de diferentes grupos étnicos, por lo tanto, hay que hacer la política, y eso se necesita justamente instituciones que ayuden, ¿no? A incentivar, a dar nuevas ideas, a vigilar que todas las instituciones del Estado puedan cumplir, pero no tengo claro cuál es el decreto en su letra fina, ¿no? Economista, solo una aclaración más, y es justamente en el tema de lo que hablaba de ampliar la oferta para que haya mayor acceso al tema de los posgrados, ¿qué mecanismo se podría tomar justamente porque se había analizado que la incidencia, incluso la procedencia en las actuales universidades de cuarto nivel no está llegando pese a la asignación de los recursos, no está llegando a todos o a quienes deberían llegar? ¿Cuál sería el mecanismo? Bueno, a través justamente de marcos regulatorios que incentiven y que regulen para que más universidades y por lo tanto más ciudadanos del país puedan recibir becas de posgrado también, ¿no? Entonces, con procesos de optimización, a nosotros no nos cabe la menor duda que se puede conseguir para que más estudiantes de más universidades y de más carreras puedan recibir este financiamiento. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.